Bueno, muy bien, ahora sí tenemos la columna de Carolina, así que obviamente, como ustedes ya saben, hablamos de todas las novedades con respecto a pensionados y jubilados. En el día de ayer, lunes, les prometí que no estaba caro con nosotros, obviamente por cuestiones laborales, pero que hoy martes iba a estar con nosotros. Así que le agradecemos muchísimo que se haga un ratito de su tiempo para hablar a toda la teleaudiencia. Hola, Eli, ¿cómo andas? Bueno, finalmente, perdón que ayer no pude llegar, pero acá estamos hoy martes haciendo la columna como lo prometimos siempre. Exacto, como cada semana. Bueno, Caro, nosotros hablamos largo y tendido en la semana anterior con respecto sobre todo al tema de la ley bases, que teníamos en cuenta algunos puntos y sobre todo algunas preocupaciones que nos generaba el hecho de que se tratara o no, porque claro, en esta ley bases estaba incluida el tema que nos compete a nosotros, que es el tema de la moratoria. ¿Qué pasó con eso? Eli, bueno, primero, la verdad es que fue una sorpresa, se trató la semana pasada, nosotros esperábamos que se trate en estos días, a fin de esta semana, finalmente el jueves pasado, la ley bases que ya había sido tratada en diputados, entendamos o recordemos que esta es una ley que entró a principio de año, o sea, hace muchos meses que la ley está en discusión, en debate, inició allá por enero con más de 600 artículos y terminaron votando 200 y piquitos de artículos, es decir, la ley que inició o que presentó el gobierno, bueno, tuvo muchas modificaciones a lo largo de estos meses de trabajo de diputados y senadores, bueno, por diferentes cuestiones, ¿no? Porque primero y que nada no hay tantos legisladores de la libertad avanza, ¿sí? Entonces no tienen mayoría por el momento en el Congreso de la Nación y por ende tienen que ir a escuchar un poquito más a los senadores y los diputados porque no pueden por sí solos, aunque quieran, sacar la ley, ¿no? Se necesita una mayoría, la mayoría de los senadores y de los diputados en cada una de las cámaras y por ende tuvieron que comenzar a dialogar y a negociar si se quiere o a ceder con sus diputados y senadores desde los más opositores a los más dialoguistas. Pero en todos los casos, bueno, había cuestiones que para muchos senadores y diputados era invotable y comenzaron así a bajar esos artículos. Bueno, nosotros, primero se hizo una votación en diputados, cuando se votó la primera vez en diputados figuraba lo que tiene que ver y lo que tanto venimos hablando nosotros, la eliminación de la moratoria previsional, la eliminación de la moratoria de jubilados, ¿sí? La ley 27.705 que es la que la permite, la eliminaban. Llega a senadores y bueno, cuando en esta negociación que tienen los senadores acuerdan votar la ley base, pero sacando esa eliminación. Y quedaba el último capítulo, ¿no? El final de la serie, como decimos nosotros quienes miramos series, ¿no? Esta cuestión de ver qué hacía diputados, si ratificaba aquello que había modificado el Senado o votaba nuevamente la eliminación de la moratoria. Bueno, el capítulo terminó con un final feliz para nosotros. Bien, tenemos buenas noticias. Tenemos buenas noticias. La verdad que sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con hablar del tema, con que los jubilados se expresen, con que las asociaciones de jubilados y jubiladas también lo hagan y se pueda poner en debate esto, ¿no? Y que muchos senadores y diputados que tienen que dar explicaciones después a sus partidos políticos y a los vecinos y vecinas que se cruzan, a la gente que se cruzan en la calle. Bueno, muchos de ellos que necesitaban, del cual el gobierno necesitaba los votos para poder sacar la ley, bueno, le dijo que esto era demasiado. Y, por suerte, salió la Ley Bases en Diputados el jueves pasado, de la semana pasada, sin la eliminación de la moratoria. Es decir, sigue la moratoria, sigue la Ley 27.705, que tiene fecha de finalización en marzo del 2025. Es decir, en principio es una ley que tiene dos años de vigencia, su moratoria, ¿sí? O sea, permite hacer moratorias en un plazo determinado, determinado, hasta marzo del 2025. Eso es... No falta tanto. No falta tanto. O sea, cantemos victorias, pero hasta ahí, porque nos falta menos de un año. Estamos hablando de ocho, nueve meses. Todas las personas que tengan la edad, tanto, por ejemplo, las mujeres con 60 y los hombres con 65, y no les alcancen los años aportados, y en este tiempo cumplan esa edad jubilatoria, cumplan 60 años o cumplan 65 los hombres, no se queden. No se queden ahí. Porque son muy poquitos meses. Sí, eso es importante. Porque, ¿qué pasa? A uno le parece que, como me faltan algunos meses, tal vez, los que cumplan 60 las mujeres o 65 los hombres, en octubre, en noviembre, en enero, bueno, empiecen a asesorarse ahora. Sí. Porque pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. Son lentos a veces, en algunos casos. Y digo, si no se van a quedar sin la posibilidad. No, hay que, o sea, la persona que cumple la edad y no tenga los años, o que tenga también, por supuesto, pero vaya a ser que sea, o si le faltan un par de meses, también. Vea cuál es la situación. Sobre todo, también hay un capítulo especial para aquellas personas que no tienen los 60 o los 65, pero le faltan muy poquitos años. Ah, eso es importante. Ponerle a la persona que le falten dos, tres años. Hoy, la ley, como está, permite a esas personas que aún no tienen la edad comprar esos años. Es caro, Eli, en un momento muy difícil del país, lo sabemos. Totalmente. Pero intenten averiguar, porque, bueno, ante la nada, tal vez, alguno tiene la posibilidad o de algún familiar. Entonces, siempre es mejor saber dónde uno está parado, tener la información, saber cuántos años figuran en ANSES. Sobre todo, también puede ser que alguien diga, yo tengo los 30 años, pero cuando ANSES, falta algún papel, entonces, con la importancia de poder ir preparándolo, buscándolo. Entonces, siempre está bueno ir y ver, pedir lo que nosotros llamamos la sábana de aportes, en donde podemos ver si efectivamente están todos esos años que yo creo que me aportaron aportados, porque nos ha pasado muchas veces, de encontrar jubilados y jubiladas que vienen y me dicen, no, a mí me sobran. Y cuando entramos, bueno, se desayunan. Recién ahí que hubo empleadores que no le aportaban. Exacto. Entonces, bueno, tienen que empezar a buscar si tienen algún recibo o ver cómo pueden acreditar esos años. ¿Con cuántos años de anticipación es recomendable que la persona empiece a ver o a tramitar su jubilación? Mira, eso depende del tipo de trabajo, ¿no? Como yo siempre digo, si vos en tu vida laboral tuviste 10, 12 trabajos y conviene que vos siempre, primero que hay algo que a lo largo de quienes cambian trabajo también lo saben o no, que es pedir una certificación de servicios. Cada vez que vos dejas un trabajo, más allá de tener los recibos de sueldo, es importante pedir algo que se llama y que te da el empleador. ¿Y para qué sirve eso? Certificación de servicios. No necesito nunca. Certifica específicamente. Es una planilla que tiene año por año cada mes y certifica no solo que fuiste empleado, sino en qué categoría fuiste empleado, qué tipo de actividad. Claro. Porque eso es después lo que se toma en cuenta a la hora de jubilar. Claro, porque hay que ver mucho qué hizo, qué tipo de trabajo tiene. Y eso, ¿qué pasa? Uno puede tener un recibo de sueldo y no te garantiza, por más que tengas un recibo de sueldo, que hayas tenido aportes. Se pueden dibujarlos. Claro. Más en otras épocas que ni siquiera eran impresos. Antes se compraban el famoso Usares, se habré hecho encabezado de recibo de sueldo en el estudio de mi madre cuando era joven, pero eran recibitos de sueldo, se van a acordar las personas que trabajaron en esa época, que se llenaban a mano y que vos podías poner lo que correspondía que tengas que pagar los aportes, pero después el empleador podía retenerte ese dinero y no pagarlo. ¿Cuánta gente hay? Claro, claro. O directamente, que es peor, Eli, no tenerte en blanco. Claro. Porque puede hacer todo el recibo, pero no sabemos si dio el alta a la FIP. Claro. La certificación de servicios te garantiza que el alta en la FIP esté dada, por ejemplo. Entonces ya es una prueba muy importante que vos podés decir, bueno, mi empleador no pagó, vayan a buscarlo a él o a ella. A mí me descontaron este dinero y a mí me dio el alta. Eso es donde lo pedimos. Siempre al empleador. Siempre al empleador. Siempre. Entonces, más que nada, cuando uno se va de un trabajo, que a veces se va enojado o a veces pasa eso, ¿no? Que te gana más la situación en la que te estás yendo. Y por ahí uno acuerda la parte económica. Claro. Y no acuerda la parte de documentación importante. Entonces, siempre es, obviamente, que si hay un abogado por medio, le va a pedir que le den la certificación, ¿no? Pero no siempre, no siempre. Si es de acuerdo, o mismo si no hay conflicto, pero dice, bueno, yo te pago todo lo que te corresponde y la persona se va. Claro. Y firma solo el recibo de la indemnización que recibió. Puede suceder que no pida la certificación de servicios. Y es un documento fundamental de prueba, probatoria. ¿Por qué sabes? Sí. Probatoria para ANSES de que efectivamente ese trabajo fue real. ¿Por qué? Porque los otros recibitos, vamos a ponerlo del lado de la ley, ¿no? Que siempre dice, yo tengo los recibos. Sí, pero si no tiene sello, si no tiene nada, también lo puedo hacer yo en mi casa, el recibo. Claro. El recibo, entonces, no garantiza. El recibo no garantiza, o no es solo prueba para ANSES, porque es una cuestión lógica. Porque si no, mañana yo hago recibos desde el año, no sé, 88, 98, cuando yo tenía 20 años. Claro. Y cuando yo compro a 60, anda a buscar a la persona que yo digo que era mi patrón. Entonces, la realidad es que hay otro documento, presentación que hay que buscar. Y si no está en el sistema, más difícil de probar. Porque si la AFIP no lo tiene, ANSES no lo tiene, vos solo tenés el recibito, ¿cómo podemos comprobar que ese recibito te lo dio un empleador? Bueno, ahí empieza, ¿no? Con testigos y con diferentes pruebas. Pero la certificación de servicios, que va sellada, que va certificada esa firma que pone el empleador por alguna autoridad que dice, firmó, quien firmó es Carolina, o quien firmó es Eli. Claro. Y firma un escribano, mismo en una entidad bancaria, bueno, en la funcionaria o funcionario que tenga potestad para certificar firma. Pero ese es un formulario muy importante. Entonces, siempre es mejor hacer, cada el tiempo que uno quiera. Yo, mira, en ANSES cuando estaba, tenía gente que venía de muy joven para ver si sus aportes de nuestra edad, y quería ver si estaban sus años que él creía aportados, y si le estaban aportando en estos momentos en el trabajo en el que estaba. Entonces, es también una manera de controlar. Está bien. Hoy lo podés buscar en AFIP también. Y si tenés alguna duda para leer eso, acercarte a ANSES. Entonces, son esos controles que nunca están de más hacer. No molestan a nadie. No, no es necesario llegar a una edad determinada para solicitarlo. Por supuesto que si vos no tenés la costumbre de hacerlo, y ya te faltan, no sé, cinco años, bueno, es importante ir y pedirlo. ¿Por qué? Una vez, cada tanto, para ver cómo estoy parada, dónde estoy parada, ¿no? Y planificar. Bueno, yo ahora no tengo aportes, o sí tengo aportes, o, no sé, estoy realizando una actividad independiente, y, bueno, pero no estaba pagando aportes porque pensé que me alcanzaban con los años de aportes trabajados en relación de dependencia que tenía, y cuando voy al sistema me doy cuenta que por ahí no, que me faltaban dos, que me faltaba uno, y es más fácil subsanarlo cuando todavía estás en edad laboral, que una vez que cumplís la edad jubilatoria, o capaz que te obliga a esperar dos años más. Entonces, siempre es importante hacerse una pasadita, el que no lo puede bajar por internet, porque se puede hacer, tanto en la página AFIP como en la de ANSES, pero si no, se pasan por la oficina y piden un listado de aportes, que siempre es una información, y lo guardan, ¿no? Como una información más para saber cuántos años tiene. Como una especie de chequeo médico, porque uno lo tiene que hacer. Son esas cosas que nunca, no, no las quiero hacer, pero es importante hacerlo. Aunque sea, no digo una vez al año, pero aunque sea, una vez cada tanto, cada cinco o seis años, dependiendo de la situación de cada uno, como bien decía Caro, tal vez cuando estamos en relación de dependencia es una cosa, cuando estamos emprendiendo es otra, depende del contexto de cada uno. ¿Qué pasa? Esto que decías me interesó, porque digo, ¿qué pasa cuando los recibos son digitales? Bueno, depende también, porque lo podés hacer en una computadora. Claro. Entonces, por más que tenga un membrete hecho, nada. Ya cuando tienen un sello, cuando está firmado con sello y demás, bueno, todo eso es una prueba que suma, ¿no? Pero bueno, importante rechequear. ¿Por qué? Porque si vos vas chequeando, sabés si está de alta, ¿no? En AFIP, enseguida uno entra a mis aportes y detecta si está de alta o no, entonces ya ese recibo tiene una validez importante, porque decís, bueno, ya después que no te paguen los aportes, pero no pueden desconocer la relación laboral. Exacto. Entonces, ANSES te la toma. Bien. Pero lo importante es saber que uno está dado de alta, en blanco. Totalmente. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Todo esto son datos muy importantes que vamos aprendiendo, obviamente, para a la hora de jubilarnos y tener la jubilatoria y tener también los años aportados o no. Pero bueno, la buena noticia es que la monetaria continúa hasta marzo del 2025, claro. Sí, en principio, hasta marzo del 2025, por lo menos, a famos de esta ley, no significa que en los meses que viene el gobierno no intente ir por otra moratoria. Exacto. Recordemos que sí, en la ley base le dieron lo que llamamos facultades delegadas al presidente. Claro. Que son facultades que tiene el poder legislativo y que en realidad hoy están en poder del Ejecutivo. Entonces, bueno, siempre es latente ahí la cuestión de que es una voluntad y una decisión política de este gobierno porque está convencido de que tiene que ir por ahí, eliminar las moratorias, ¿no? Claro. Pero bueno. Hay que estar igual. Esta temporada, como diríamos, siguiendo la analogía de la serie, esta temporada terminó bien y hoy podemos decir que tenemos moratoria hasta marzo del 2025. Bien. ¿Qué pasa con los cobros, bueno, del mes de julio? Bueno. ¿En junio todo perfecto? ¿Todo bien? En junio ya terminamos, así que ahora la semana que viene comienzan los pagos de julio. Habíamos adelantado cuál iba a ser el incremento, que era de 4,18%, casi 4,2%. Recordemos que en junio la jubilación mínima fue de 207 mil pesos y se está yendo a 215 mil 580 pesos para el mes de ahora de julio. Bien. ¿El bono sigue igual? Bueno, hasta... Esta, menos mal que no vine a ayer, mira, ¿viste? Todo pasa por ahí. Hasta ayer era una incertidumbre, sobre todo porque hubo una entrevista televisiva del presidente de la nación que había dicho que no estaba garantizado el bono, que dependía de los recursos que tuviera la caja, digamos, nacional, ¿no? Y que hoy, en el momento que hizo la entrevista la semana pasada, dijo que a mí me quedé preocupada porque de verdad yo para mí estaba garantizado y él dijo que, bueno, no podían garantizar el valor. Hoy a la mañana ANSES ratificó y dio la noticia oficial de que sí, el bono va a seguir siendo de 70 mil pesos. Nosotros siempre decimos que sigue siendo bajo porque el bono no se tocó, pero bueno, ante la posibilidad de que lo saquen... La verdad que hoy es una buena noticia. El funcionario se viene complicando, entonces, bueno, nos vamos conformando cada vez cuando... Hoy es una bendición que casi que el bono del 70 esté... Es como cuando se dice, ¿viste? Ese consuelo de tonto prácticamente. Bueno, antes que me quiten antes la posibilidad de que me quiten los 70 mil pesos del bono, la verdad que que me lo den es una buena noticia. Sí, sí, hoy que está confirmado, para mí es una buena noticia porque la verdad es que estaba preocupada. El presidente dijo, bueno, que él no iba a garantizarlo hasta no saber. Siempre es para las mínimas, ¿verdad? Siempre es para las mínimas y hasta que ninguna jubilación sea menor de 285 mil pesos. Es decir, si una jubilación es de 250, aunque no sea de 215, es un poquito más que la mínima, le van a dar hasta 35 mil pesos más para llegar a los 285. O sea, el piso de cualquier jubilación debería ser 285. Le van a ir dando hasta que llegue a ese valor. Los de la mínima tienen que ser 70. Y el que tiene un poquito más de la mínima, bueno, esos 70 va bajando. Pero está garantizado. Eso significa que nadie puede cobrar menos que tenga, obviamente, como decimos siempre, un solo ingreso, que no tenga pensión por viudés, o que tenga pensión por viudés pero no esté jubilada. Es decir, que tenga una sola, a ver, previsional. O uno o el otro. Y va a cobrar 285 mil 580 pesos. Ese es el tope mínimo. Nadie por debajo de ahí, siempre descontándole PAMI y siempre descontándole los créditos. Pero ese es el número que quedó para el mes de julio. Recordemos que son algo así como 8 mil pesos más que el mes pasado. No es mucho, pero bueno, está también relacionado con la inflación que se dio en abril, que fue baja, no fue tan alta. Entonces, bueno, viene relacionándose con eso. ¿Ese aumento se toma de abril o de mayo? No, ese aumento se toma de mayo. De mayo. De mayo, ya estamos en julio. Estamos en julio. Para mí está en julio. Se toma de mayo, dos meses para atrás. Siempre dos meses para atrás. Siempre dos meses para atrás. Para que lo tengan en cuenta. Ese es el aumento, claro, la inflación de mayo. Bien, perfecto. Ese es el aumento entonces que reciben. Ninguna, 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 ninguna ver jubilatorio tiene que quedar por debajo de los 285 mil 580 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la PUAM? Que aparentemente tendremos también... Bueno, la PUAM viene acompañando los aumentos. Es decir, cuando tienen las jubilaciones mínimas aumentos, también tienen las PUAM. O sea que tienen ese aumento también de 4,18% la PUAM y también tiene bono la PUAM. Muy bien. Así que se va algo así como 242 mil 500 pesos. Exacto. Aproximadamente. 242 mil 460. Muy bien, Carolina. Memoria, por favor. Pero bueno, para rebantear. Sí, ese es el valor. Exacto. Y bueno, y después este mes también tenemos casi con el mismo calendario, Eli, que jubilaciones y pensiones. Sí. Todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, ¿no? Exacto. Asignación universal por hijo, sí, salario en blanco. Bueno, hay un paréntesis. Han tenido buenos aumentos lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo. Se fue alrededor de 77 mil 500 pesos aproximadamente. Exacto. Pero sí ha quedado muy bajo lo que tiene que ver con la asignación familiar por hijo. Que es la que cobran los trabajadores en blanco. Vos te desacordar, hace uno o dos años atrás hablábamos, porque ANSES tuvo ciertas políticas en ese momento para llevar o equilibrar un poco un debate que se daba en la sociedad, ¿no? Claro. Digo, y lo hemos hablado porque vos trabajas en relación de dependencia también, así que es que muchos trabajadores sentían injusto, ¿no? Que, bueno, cobraban mucho menos que aquellas mamás que tenían asignación universal por hijo. Claro. Yo siempre dije que era muy importante que existiera la asignación universal por hijo, porque siempre los hijos de trabajadores cobraron salario. Claro. Por hijo, históricamente, desde el año 50. Y en el 2008, aquellos niños que no tienen papás en blanco, bueno, equipararon esa situación. Y también cobraron como venían cobrando los hijos de trabajadores en blanco. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que durante un tiempo hubo una distorsión en donde había, ganaba, o sea, cobraba mucho más del Estado una persona que tenía trabajo informal o no tenía trabajo. Una persona que estaba trabajando en blanco. Exacto. O una persona que estaba trabajando en blanco. Que se entiende en un punto porque se supone que no tiene un ingreso fijo y entonces con esa asignación universal se cobran los gastos mínimos y se cubren los gastos básicos de un menor. Exacto. No, se garantizan sus derechos constitucionales básicos. A la vida, digamos. Sí. Alimentarse. Pero, ¿qué pasó? Cada vez más la brecha de trabajadores en blanco que no ganan mucho dinero y que están casi por debajo o por debajo de la línea de la pobreza. Claro. De acuerdo a la canasta básica, bueno, comenzaron a exigirle al Estado con razón decir, pero bueno, si nosotros tenemos un ingreso en blanco, pero ese ingreso en blanco hoy está demostrado que es la mitad de una canasta básica para alimentar a mis hijos. Exacto. Entonces, bueno, durante un par de años, en los últimos años de la gestión del gobierno anterior, se tuvo eso en cuenta y se trató de equilibrar. De hecho, un tiempo que estaba más alto la asignación por hijo para trabajador en blanco que la asignación universal por hijo. Bueno, hoy nuevamente tenemos una disparidad enorme. La verdad es que una es de 25 mil pesos la asignación por hijo para los trabajadores de la escala más baja. Es decir, que estamos hablando de trabajadores que por ahí ganan 150 mil pesos, 200 mil pesos al mes y por hijo, la asignación por hijo es de 25 mil pesos. Y aquellas personas que por ahí viven de changa, que no está discutido el valor ese, no, 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 de 77 mil, no es en contra de ese valor, sino que bueno, quedó como muy dispar, ¿no? Y nada, muchas mamás o papás que me cruzo en salto en mi rol de concejal, no, se acuerdan o me plantean, otra vez perdimos los trabajadores, ¿no? Así que, bueno, nada, es algo que espero que en algún momento ANSES pueda atenderlo y verlo y podamos otra vez volver al origen de la asignación. Que es que los hijos de los trabajadores de las categorías más bajas, el laburante que trabaja por ahí en un comercio que sigue siendo bajo por ahí el valor, o el mismo, no sé, empleados administrativos o alguno, no sé, nuestras fábricas, bueno, por suerte tienen salarios más altos porque nuestros trabajadores hacen muchísimas horas extras, ¿no? Exacto. Pero también, bueno, pero por ejemplo cuando son empresas tercerizadas que los que hacen esa limpieza de la empresa y no pertenece a la empresa, tienen otro sueldo y ese sueldo no les alcanza. Y entonces, bueno, ojalá que podamos volver a ese equilibrio social que se necesita, porque si no, otra vez, viste, pobres contra pobres peleándose. No lo cura. Y también se vuelve injusto, que creo que es lo más importante, ¿no? O sea, nosotros detectamos esa distorsión en la gestión anterior de ANSES y trabajamos para mejorarla. Y bueno, ojalá que ahora de a poco ANSES vea también que ha habido una distorsión y quedó muy baja la asignación para las primeras líneas de sueldo de los trabajadores en blanco. Exacto. Bueno, Caro, entonces reiteramos, recuerden que, bueno, pensionados y jubilados, entonces no pueden ganar menos de 285.580 pesos, porque eso es con el bono incluido, lo que quedó, entonces, la mínima, ¿verdad? Lo que quedó la mínima a partir del lunes que viene, el lunes 8, comienza el calendario, hay un cortecito ahí por el 9 de julio, que es feriado, y ya después continúa el calendario normal. Lo vamos a traer para el lunes que viene igual para recordárselo. Exacto, sí, hay que tener muy en cuenta, entonces, los días específicos para los cobros, sobre todo cuando, como este mes también, que hay, bueno, hay un feriado, aunque es uno solo, no va a haber tantas diferencias. No, no es tanto como el mes pasado que lo haremos un montón. El mes pasado fue un montón. Terrible. Bueno, Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta el espacio, como siempre. Vamos a un pequeño corte de videíto y volvemos enseguida. Vamos a un pequeño corte.